A pocas horas del reencuentro con nuestros seres queridos, según la tradición aymara que dice que el 1 de noviembre las almas de los difuntos bajan a la tierra para disfrutar de un altar instalado por las familias. Con varios elementos característicos de la celebración, ultiman trabajos para la preparación de los panes. Nosotros estamos dando continuidad a ese costume que tenemos que hacerse una mesita cada año. Estamos realizando ya para esta fiesta de Todos Santos. Maestros Panaderos, una pieza fundamental para la festividad de Todos Santos. La cultura que tenemos para hacer nuestro pan de Tantahuahuas, hay diferentes variedades de pancitos, maicillos, bizcochos que estamos realizando incluso en mi panadería. Fidel Paco, ejecutivo de la Federación de Panificadores de El Alto, nos explicó cómo las familias llegan hasta su horno panificador y cuál es la elaboración a pedido de los familiares que recuerdan cómo era el difunto en vida y cómo los elementos de pan no pueden faltar. Hacemos Tantahuahuas, caballos, escaleras, águilas, pesitos, gatitos, no, en fin, al pedido de la clientela o al pedido, digamos, al final de vida que ha hecho muchas cosas. Las familias llegan hasta los hornos panificadores para hacer los panes para los seres queridos. Tantahuahuas, caballos, corona. El primero prendemos nuestra, hacemos nuestra mesita, prendemos y en 2 de noviembre hay la costumbre de ir a su nicho a hacer rezarnos. Uno de los elementos más populares es la Tantahuahuas que se pone en representación del difunto. Sabía que los otros panes con forma de pescado, escalera, cruz, luna, sol, paloma, llama, caballo, que son conocidos como misterios, acompañan el recorrido del ser querido en su visita a la tierra. La cultura que tiene en cada pueblo, uno hace cuatro coronas, cuatro cruces, cuatro escaleras. Durante 24 horas los familiares rezan y se reúnen alrededor de este altar. Al mediodía siguiente, el 12 de noviembre, despiden el alma de sus difuntos en los campos santos o domicilios. Esta es nuestra tradición conocida como huiña y pacha o tiempo eterno. Por favor, por favor, acero y ángela, groya y ángela, ángela y hua guay, quitis 그다음, quitis taicama, sacinasata, así más o menos este. Música 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 Gracias por ver el video.